¿Qué dan? ¿Ah? ¡Ah! ¡PAT! ¡Ey tú! ¡Dale! ¡Le voy a enviar con dos ballenas! ¡Le voy a estar en foto! ¡¿Una pareja?! ¡Fua! ¡Salieron dos ballenas! ¡Salieron dos ballenas de la hija! ¡Mire Johanna! ¡Hola! ¡Hola! ¡Joanna! ¡Mira lo que llevó este hombre! ¡Por disculpa! ¡Mira cómo lo tiene! ¡Ya! ¡Acomodado! ¡Mira! 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 ¿Y por qué le estaba acariciando las piernas a Darby? ¡Hagármela! ¡Je je! ¡¿Ya están grabando?! No! ¡Borrame eso! ¡Para! ¡Cuántas hijas he hablado cosas y no me las han borrado?! Bueno! Déjame decirles que esas chicas son unas expertas ¡Hoy! Vieja! ¡Vos me es convencido que sí sabés! ¿Ah sí? ¡También la China veo que sabe un poco y la chapina! ¡No la tontu no sabe! ¡No sabés! ¡Mire yo si te soy sincero! ¡Nunca he hecho hueso! ¡Hueso! ¡Así! 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 A mi me lo daban Nosotros estamos ahí velando Ey vieja que bonita te miras allí Así con todo respeto de la palabra que te mereces Yo no he dicho que eso No he dicho eso Ey vieja que bonita Ey vieja que bonita te miras ahí Me ignoraste ya te estaba hablando Y mejor me hice para acá Por eso me hice para acá Porque te ibas a acomodar por acá Gracias Luis Si bien bonito te miras ahí Ya no le habías dicho que era bonito Pero no te quiero llorar Pues si vieja Pero si es familia Llevamos el comar Lo hicieron Si yo también lo hice Y mi mami me hacía La casa siempre sin huevos Si sabía Porque no alcanzábamos para el aceite En mi casa había aceitillo Ey zorra Que bonita te miras ahí Que bonita te miras ahí Si así lo veo yo también Así lo veo yo también Que bonita te miras ahí Si gracias Pero tengo tempísimo de no comer aquí Hay cosas que se crean Hay cosas que no se crean Mira lo que me lleve en mi chorbo Cinco dólares De a cincuenta De a cincuenta De a cincuenta Pero ella me lavaron ese chorro Y no lo hallaron La Nelly La ¿Cómo se llama? Si la niña Vilma Se lo perdió a Vilmita No fíjate No pa' que te está lavado Mira a ver Pero le está nuevo O sea es de los nuevos 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 O sea es de los cinco dólares Que hacen aquí Y fíjate Y fíjate que Fíjate que la Vilma Siempre que lava Ella cuando hay monedas Siempre me dice Mira ahí estaba Y deja La moneda suena Perdón que lo interrumpa Eso se la va a ahumar más Creo usted Porque se llena Ya se está quemando Este o este Y que no tiene dos ¡Woo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! O no es lo que vos me dijiste Pues No yo te digo Un trozo diferente Yo no tengo ¿Dónde voy a cargar bien? ¡Es mejor! Gracias a Dios Porque No sabía No sabía Algo me pasó Que en la cartera vieja Ahí tenía cinco dólares Metidos Sí Que yo supiera Que ahí estaba Y yo te le hago así No Ay pa' el gato Sí Se siente bonito No Eso me ha pasado Y fíjate que yo sentía Como que estaba en una basurita ¿De hecho uno? Porque nadie me daba dinero Vamos Y en el Chor La tenía yo No de ese lo lavaron Y no lo vieron Vaya Entonces ¿Ya están listos Para comer? ¡Listo! Va Denle pues Mondongo ¿Vas a cambiar tu huevo Por un picacuevo? Sí Como sea Por mí no hay problema ¿Tú hagas? Sí ¿Tú hagas? ¿Tú hagas? ¿Tú hagas? ¿Tú hagas? ¿Tú hagas? Pero lo quitaste ¿Tú hagas de la tusa? 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 ¿Qué es lo que se va? No, pero primera vez que veo eso Primera vez Es que hay un Antonio Que se me llama a eso Ahí está Lo agarró, lo agarró, lo agarró Tínelo al cerco, tínelo al cerco ¡Ah! mire como lo muerde ese es el futuro hermano que usted ha marcado y tiene vuelo y de mi familia de los mejillas nadie habla son los representantes vayan mucho denle pues vamos a comer en honor a usted y espero que le haya gustado esta serie como lo estamos haciendo hoy si ya puedes comer tonton no mire que no empiece a comer entonces quien los prueba no y dejala probar no pues si ya sabe mira donde le he probado este probaste esta como para ese de todas maneras puso otro como este el que ya pelizcaste si ese es el que pelizcó el si que se lo come el otro cabal este es rico este no se lo come yo que te lo guarden en la red pero mira este como esta esta mejor este este esta mejor por el color por el color que tiene la proteína viejito ahí están he dado el tema de buenas tardes ese tiene mucha proteína para el cuerpo y la sangre tiene mucho nos da mucha energía si el huevo no da energía prácticamente es como vital el huevo y asi es como quedaron ya me va jugando ahí están ahí están las tortillitas calientas lo que no hemos enseñado son las tortillitas como quedaron de calientitas espere cuñado cuñado y miren ahí están las tortillitas calientes en razas enfocando y ahí están haciendo los últimos huevos cuéntaselo a puyado ¿o no? si, puyenlo pero despacito el mio si, puyámelos ya va de como se llama el de de pipí es zorra el que? el limon y que como el que comen huevo el que es para matar sinceramente si es enchuquilloso Este huevo si va, este huevo si va a lo natural, si venime, como estas? Espera, me permitime, me permitime, mira, despega sin necesidad, eh, si comiéramos todos juntos vos, si, mira, este quedo buenísimo, mira, ey, que bestia, y el otro, ese está riquísimo, otra vez, ay, esta gente va a decir, son los huevos he visto todo en esta serie, este es cierto, uy, perdón, ahí está y así es como estamos disfrutando, miren esta, chocita, hermosa, como familia, como compañeros sí sí hombres ocupados vaya normalmente así es como se mira en una familia cuando van a visitar a los abuelos a los tíos a sus papás es invitan a toda la familia para reunirse cuando por ejemplo van a hacer una sopa gallina y dicen inviten a jubilán a su pano a don pedro a don jubilán no también va y así se reúne toda la familia si se mira unos que andan sentado ya comiendo otros que normalmente por aquí falta algún bichito con su teléfono porque eso no falta en la familia no pero agarren una tortilla y agarra una zorra eso porque yo los dos me voy a comer y el rimero que se va a comer este pipí todos son tuyas yo una tengo yo cada uno son yo ya agarre mi tos 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 y a mi me la dieron una pasadita dorada a medio ahí como que la quisieron dorar tantito no es mucho pero que se sienten buenos o no bien yo al mío le sentí un un sabor a quemadito con como como con sabor a rigua pero así te quedó bueno hambre te vio no lo único que no lleva el huevo en tu sala es aceite es aceite y cebolla algunos que le echan bien yo le pongo el miento yo le tengo que poner cebolla y hierbabuena y ahí queda un no sólo hierbabuena porque tenga el saborcito vaya vieron pero bien bonito se miran y esto se llama huevo en tuza bien como los duras bueno y usted no va a comer en tu sabor de quién es esto bueno y para abajo tiene esto está bien loco ya va a comer entonces ya va a comer vaya y así con esta imagen nos vamos siguiendo despacito así que tenemos esta serie como siempre diciendo arriba no entonces así es como 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 nos quedamos con esta bella imagen hoy no vamos a no vamos a gritar para que los bichos coman así y nos vamos a ir de así despacito despacito como una como una imagen familiar y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!